Hola que tal amigos de Alterno, yo soy Eva Mari Rodríguez y nos encontramos en el concierto de Playa Limbo, espero que les guste este video reportaje. Pues de hecho este disco es para eso, es una celebración de 10 años donde cada vez que tenemos la oportunidad de llevar este formato de días y de noches a diferentes lugares, va a ser la gente por permitirnos seguir haciendo música después de 10 años. Es un triunfo ¿no? Porque como bien dice la convivencia es difícil en cualquier entorno, pero bueno la verdad es que somos como una familia y bueno de hecho pasamos más tiempo con nosotros de con nuestra propia familia. Tenemos sueños en común, hemos aprendido a respetar mucho y a entender mucho, no todas las personas son iguales pero tenemos lo más importante que es amistad, sueño en común y mucha ilusión por este disco que afortunadamente ha dado los resultados que buscábamos. ¡Gracias! 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 Pero siempre son muy bienvenidas, es fruto del trabajo de un equipo no solamente de nosotros sino de nuestra compañía de discos exactamente, sería muy ingrato atribuirnos todo el éxito pero bueno va funcionando muy bien, estrenamos todo sencillo también. ¡Gracias! ¿Qué onda chavos amigos de Alterno? Estamos en el stand de Victoria, si se dan cuenta ahora cambió, ahora tenemos la Victoria presente en la Expo Feria Nacional de Gómez Palacio, Eduardo nos va a platicar esta situación este detalle Claro que sí, le recordamos que la Feria ahora es Victoria, la Feria Gómez Palacio, Durango 2015 lo estamos invitando que se vengan con nosotros, tenemos muchos regalos, buen ambiente y la mejor La mejor diversión aquí en la terraza Victoria ¿Cómo han visto ustedes la respuesta de la gente? Fíjate que me gusta mucho la Feria de Gómez Palacio Porque es muy entregada a la gente Para mí es también una de las mejores ferias Porque la gente está muy entregada La verdad es... Súper bien Sí, súper padre No puedo decir nada más de esta gente Tan, ¿cómo se dice? Comprometida Comprometida con la Feria de Gómez Palacio Un saludo a toda la gente de Alterno De toda mi promotion team De aquí, bueno, tenemos el de Monterrey, Nuevo León Pero aquí estamos en la Feria de Gómez Palacio Durango Ahí estamos pendientes con Alterno Un saludote, compadres Besos de las chicas Hola amigos Somos Playa Limbo Y queremos mandar un saludo muy grande A toda la gente de Alterno ¡Gracias! 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 ah ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.